Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. La comunicación es con Ordena Reyn, porque allí está Eduardo Aubert. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. Gastón Isaguirre lo saluda. Muy buenos días, Gastón Isaguirre. Muy buenos días a la amplia audiencia de Radio Total en Concepción del Uruguay y a toda la amplia región que sintoniza Radio Total con su director a cargo ahora, Gastón Isaguirre. Le comentamos con el mayor agrado desde la Estación Agrometeorológica Hidráulica Municipalidad de Ordena Reyn, Base de Datos, Servicio Meteorológico Nacional. En primer lugar, les comento los datos del día de ayer domingo, Ordena Reyn y Zona. La temperatura máxima ayer, 25 grados ocho décimo a las 17.13 minutos. La mínima indicó 14 grados siete décimo a las 2 y 54 minutos. El viento ayer anotó 37 kilómetros cuando el reloj indicaba 9 y 8 minutos. Ahora, vamos a los datos actuales de hoy lunes en Urdena Reyn y la zona. En nuestra ciudad tenemos cielo parcialmente cubierto, pero más cubierto y tiempo inestable por la mañana. Más cubierto es sobre la costa del Uruguay. Pero hacia la tarde se espera descenso de temperatura y disipándose lentamente las nubes. Pero de mañana no se descartan algunos chaparrones aislados. Eso es por la mañana y por la tarde mejorando lentamente con un también lento descenso de temperatura. Para hoy lunes se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados. Viento sur-sureste, tuvimos una racha máxima hoy de 39 kilómetros. Se anotó a las 5 y 11 de la madrugada. Hoy lunes, en estos momentos, tenemos una temperatura en Urdena Reyn de 11 grados. El viento sopla 12 kilómetros sur-sureste. Sensación térmica también 11 grados. La humedad actual 85%. La presión atmosférica medida en etopascal 19.7. Hoy lunes, el sol sicto, el sol salió 6.33 minutos, se ocultará 18.58 minutos. La luna en fase menguante salió en los primeros momentos de la madrugada, 0.35 minutos. Se ocultará luego a la hora 11.8 minutos. Les repetimos para hoy lunes, primero de octubre, comenzando este mes. Tenemos cielo nublado, parcialmente nublado, viento sur-sureste. La inestabilidad es hasta el mediodía, pero más inestable se ve sobre la costa del Uruguay. No se descarta algún chaparro no aislado. Y en la tarde mejorando y descenso de temperatura. Para mañana martes, mínima 11 grados, máxima 18 grados. Buen tiempo, cielo algo nublado. Buen martes climáticamente, con viento oeste. Para el día miércoles, mínima 7 grados, máxima 20 grados. Mezcla de sol y de nubes. Buenas condiciones, viento sur-sureste. Para el próximo jueves, mínima 8 grados, máxima 22 grados. Buen tiempo, nubes variables, viento oeste-sureste. El día viernes, nublado, por momentos y por momentos periodos de sol. Y ahora comentaremos la tendencia, como tendencia, para el próximo fin de semana. Es decir, sábado y domingo, que siempre tienen tantas actividades al aire libre. Por suerte, por ahora, por ahora, el tiempo se presenta bien. Se va a presentar bien el sábado y el domingo, con viento oeste-noreste. Y la estima, vuelvo a repetir, buen fin de semana por ahora. Esto no es pronóstico, es una estima para sábado y domingo, que tantas actividades al aire libre se desarrollan en tantos lugares, en tantas localidades. Por supuesto, donde llega la transmisión de radio total. Ahora sí, cualquier pregunta que tenga su director, Isaguirre, con mucho gusto, desde Urdinarraín, Estación Hidráulica, Municipalidad Urdinarraín, el gusto en responder. Eduardo, simplemente, muy claro, como siempre, todo, y ya hemos tomado nota de lo que va a pasar con el pronóstico en el transcurso de la semana, para tenerlo como referencia. Preguntarle por lo ocurrido el fin de semana, hubo un importante caudal de precipitaciones, y en algunos lugares la advertencia era de que íbamos a tener fuertes vientos. ¿Hubo algún tipo de consecuencia de esto en algún lugar de la región? Bueno, acá en la región, acá en Urdinarraín, no pasó nada. Hubo viento nada más, y nubosidad, y muy poca lluvia, casi nada. Luego, en otras localidades vecinas, acá, en nuestro departamento, Hualegüechú y departamento Hualegüay, en algunos lugares, viento fuerte, también hubo granizo, y en alguna parte la lluvia fue bastante importante, porque lluvió 24, 25 milímetros, pero nada afectó, ni tampoco hubo voladuras de techo, nada de eso. Eso sí, de tiempo bastante complicado fue, pero hace dos semanas atrás, en el centro y norte de Entre Ríos, donde, por ejemplo, la zona de Paraná, Diamante, y lo más fuerte fue la zona de Villaguay, que hubo granizada muy fuerte, y según se dice, en algunos lugares, mató a algunos animales el efecto de la pedrea. Bien, Eduardo, bueno, simplemente era ese el dato que queríamos consultarle. Lo último, octubre, en materia de lluvias, ¿cómo...? Y bueno, octubre se presenta, como lo veníamos diciendo, la primera parte de octubre va a ser más lluvias que lo normal, y más temperatura que lo normal. Por lo menos, la primera parte de la primavera va a ser así, por efectos del calentamiento que tiene en este momento el Océano Pacífico, porque está recibiendo mucha agua muy caliente que proviene de Centroamérica, traída por los vientos alicio. Esto hace una gran evaporación que se ubica luego en el sureste de Brasil, y justo para ese tiempo de octubre, fin de octubre, va a comenzar a precipitar bastante en nuestra zona. Pero no, no es un niño, es apenas un mini niño, y eso es lo que te puedo decir por ahora. Bien. Eduardo, como siempre, un gusto y el deseo de una buena semana. Lo mejor para ustedes y para la audiencia, muchas gracias. Eduardo Baubert nos comparte siempre la información del tiempo a través de Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Yo... Yo... Yo...